En este momento se va, y hasta la llama se estampó, la gana no va a empezar. Desde que no llegó, el patrón se dio a la mar, la medita la función, la banda de Trinidad. Debajo de la ramada ya se forma la barruera, y salen las galoperas, la gana no va a bailar. Luz y torquí guagirán, sartillo de tres pendientes, anillos que derraman el cielo, salió de coral. ¡Galopera! 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 Soy tu aliente soñador Dame un poco de agua fresca De tu cántaro de amor Soy tu aliente soñador Dame un poco de agua fresca De tu cántaro de amor